Equipaje de mano se refiere a los artículos e implementos que se pueden introducir en una maleta, bolso o mochila y que viajan contigo en la cabina del avión y que incluyen además cosas personales que necesitan de tu protección, tales como documentos o artículos de valor. Equipaje o maleta de mano se denomina así porque es un tipo de equipaje que tiene ciertas condiciones en su contenido y tamaño tales como medidas, dimensiones, tipo, características, etc. Las medidas para el equipaje de mano fueron estipuladas para este 2024 en cambios importantes. Si te interesa saber de qué se tratan estos cambios y cuáles son las nuevas medidas para el equipaje de mano para viajar en avión, quédate hasta el final de este video. Tipos de equipajes. Las medidas y el tipo de equipaje varía de una aerolínea a otra y en lo que se refiere a equipaje de mano son todas las maletas que tú guardas dentro de los compartimientos superiores del avión durante el viaje. Las medidas de este tipo de equipaje no deben superar las dimensiones pero ten en cuenta la reglamentación que al respecto tiene la aerolínea con la que vas a viajar. Por lo general la dimensión que suele tener este equipaje es de 40 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 55 centímetros de alto. Este no incluye bolsos, carteras o mochilas que pueden ir debajo del asiento delante y que son considerados artículos personales. El peso también lo delimita la aerolínea que en algunos casos puede ser de 10 kilogramos y en otros de 15 kilogramos. El artículo personal que puede ser de una bolsa de mano, mochila o similar cuyas dimensiones no pueden superar los 35 por 45 por 20 centímetros en donde puede llevarse los artículos personales tales como documentos, pasaporte, tickets, tarjetas bancarias, joyas, dinero y otros. El equipaje facturado cuyas dimensiones son muy superiores a las del equipaje de mano es transportado en la bodega del avión y sus medidas también están normadas por las aerolíneas. Estas dimensiones están delimitadas entre los 55 por 35 por 20 o 50, 40 y 20 dependiendo el caso. Regulación del equipaje de mano. Para el año 2024, la normativa para el equipaje de mano ha tenido variaciones que afectan tanto el precio del ticket como la comodidad y eficacia de llegar al destino. ¿Qué quiere decir esto? Que las variaciones que se vienen presentando en este año en cuanto a las restricciones, las dimensiones y el peso de las maletas las presenta cada aerolínea. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, ha indicado algunas recomendaciones en el equipaje de mano en donde indican que no deben exceder los 56 centímetros de alto, 45 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho, incluyendo las ruedas y las asas. Y el peso recomendado es de un máximo de 8 kilos. Esto aplica principalmente a las aerolíneas low cost. No obstante, cada compañía puede determinar si las acepta o no. Normativa para el control de líquidos. Se han venido anunciando cambios en las restricciones de transporte de líquidos, pero AENA aún se encuentra a la espera de la instalación de los nuevos escáneres 3D para el control y que de esta manera se pueda realizar de manera eficiente. Con esta nueva tecnología no habrá necesidad de sacar ningún producto de la maleta de mano, no solamente los envases líquidos, sino las computadoras portátiles y demás aparatos electrónicos. Sin embargo, la normativa de envases de 100 mililitros y bolsa de 1 litro siguen aún vigentes. Este tipo de equipaje te permite llevar tus objetos personales, pero por razones de seguridad están sujetos a restricciones y prohibiciones en algunos de ellos. ¿Qué te permiten llevar en el equipaje de mano? En cuanto al transporte de líquidos, la norma obliga a ir en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros dentro de una bolsa de plástico transparente con cierre hermético y su capacidad no debe superar el litro. Te es permitido llevar medicinas, comidas para bebés, productos dietéticos y los deberás sacar del equipaje a la hora de pasar por el control de seguridad. Asimismo, puedes llevar los productos tales como perfumes, cremas, lociones, aceites, pastas de dientes, aerosoles y contenidos de contenedores presurizados, incluida la espuma de afeitar, otras espumas y desodorantes, gel y shampoo, que no puedes llevar en tu equipaje de mano. De acuerdo con lo indicado en la página oficial de seguridad aérea, esta determina lo que está prohibido transportar no solamente en el equipaje de mano y en el de bodega, cuando la ley internacional los considera peligrosos. Estos elementos son tales como objetos punzantes, como tijeras, punzones, picayelos o explosivos, municiones, fuegos artificiales, bengalas, material de expediciones, maletines de seguridad con artículos pirotécnicos y material pirotécnico en general, gases comprimidos, licuados, licuados refrigerados o disueltos ya sean inflamables, tóxicos o no inflamables y no tóxicos, tales como aerosoles, extintores, aparatos para respirar, botellas de oxígeno para bucear, líquidos criogénicos, botellas con gases refrigerantes y en general los cilindros. Líquidos y sólidos inflamables, tales como combustible o equipos de combustible, material de camping, filmación, etc. Adhesivos, disolventes, pinturas, barnices, antorchas, cerillas, encendedores en general, sustancias inflamables, bien sea por ser autorreactivas o de combustión. Materiales oxidantes y peróxidos orgánicos, tales como generadores de oxígeno. Sustancias tóxicas o infecciosas, tales como dispositivos discapacitadores, muestras para diagnóstico, vacunas, insecticidas o herbicidas. También está restringido el transporte de material radioactivo, tales como productos farmacéuticos, como isótopos radioactivos. Corrosivos, tales como ácidos, alcalinos, aparatos con mercurio, acumuladores eléctricos y aparatos accionados eléctricamente mediante baterías. Los kits de primeros auxilios tienen restricciones que se deben consultar con la aerolínea antes de viajar. ¿Es legal que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que, en principio, el equipaje de mano es considerado un elemento indispensable en el transporte de pasajeros y, por consiguiente, no puede agregarse ningún valor adicional de precios si dicho equipaje corresponde con las exigencias razonables relativas al peso, las dimensiones y la seguridad. El Parlamento Europeo ha propuesto cambios que obliguen a las aerolíneas de bajo coste a cambiar su política respecto al equipaje de mano transportado en cabina. Las compañías han rechazado que las maletas de mano sean gratis y que éstas modifiquen las medidas, pero la petición ha sido aprobada en octubre del año pasado. Pese a que el Parlamento Europeo ha aprobado la unificación de medidas para poder viajar con equipaje de mano sin coste adicional al billete, sin embargo, la petición requiere la aprobación por parte del Consejo Europeo. Cuando este organismo apruebe el cambio, será cuando se fije una fecha de entrada en vigor. Cada aerolínea, por el momento, fija sus condiciones y por eso es recomendable consultar previamente la política de cada una antes de volar. Sin embargo, el Reglamento sobre Servicios Aéreos del Parlamento Europeo y del Consejo exige que las tarifas aéreas disponibles indiquen claramente el precio final y que los suplementos opcionales se comuniquen de manera específica al comienzo del proceso de la reserva. ¿Cuáles son las condiciones de algunas aerolíneas? Aerolíneas como Iberia, British Airways, American Airlines, Ryanair, Lufthansa, entre otras, permiten un artículo personal y un equipaje de mano cuyas medidas lo limitan las políticas individuales y no cobran ningún valor alguno. Por su parte, Ryanair, la compañía Low Cost, permite un artículo personal con medidas específicas y cobra una tarifa entre 8 y 32 euros por llevar una pieza de equipaje de mano de 10 kilos. También hay otras aerolíneas como EasyJet, que es una de las más populares últimamente y la cual incluye una pieza pequeña que deberá guardarse debajo del asiento delantero. Esto pues desde luego es de carácter gratuito, debe medir 45 centímetros de alto, 36 de ancho y 20 de profundidad. Pero si el tamaño grande es de 56 por 45 y 25 centímetros y con un peso de 15 kilos, se llevará en el espacio superior de la cabina y tiene un precio de 7,99 euros. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que compartimos nuevo video.